¿Ha habido violaciones a ese documento, Citlaly? Yo creo que no. Creo que cada quien está haciendo un esfuerzo por cumplir ese documento. Me parece que el próximo mes que todavía seguirán recorriendo, tienen que ser mucho más rígidos en su cumplimiento. Insisto, no publicidad excesiva, no asistir a los medios de comunicación, la no confrontación o amedrentación contra compañeros, que todo mundo llame a sus simpatizantes a serenarse. El debate es con la oposición, el debate es entre dos proyectos de nación, no entre personas, aunque cada uno y cada una pudiera tener sus errores, sus cualidades. No queremos despedazarnos entre nosotros, ¿no? Queremos visibilizar y fortalecer un proyecto de nación que cualquiera de ellos quiere encabezar versus un proyecto de nación que encabeza Claudio Cruz González y los poderes fácticos. Creo que en términos generales eso, Vicente. Me parece que todos tienen que ser muy cuidadosos con no rodearse de oportunistas. Diría el presidente, no lo digo yo. El propio Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho varias veces. Cuando se dan este tipo de procesos internos, pues no faltan los alameros, los oportunistas, los que da bien, que por que da bien, pues de repente lo que hacen es hacer quedar mal a las figuras que están compitiendo. Creo que es natural que nuestro movimiento va a crecer. Yo lo pienso en términos de estrategia. Tenemos a seis personas recorriendo el país, hablando de la cuarta transformación, que atrae a distintos sectores. No es lo mismo lo que convoca Fernández Noroña, lo que convoca Adán, lo que convoca Claudia, lo que convoca Marcelo, lo que convoca Monreal, lo que convoca Manuel Velasco. Son distintos sectores y todos están haciendo su esfuerzo por ganar una encuesta, por ganarse el respaldo de la gente. Pero en la práctica están hablando de la cuarta transformación. En la práctica se están vinculando a distintos sectores de la población. Por supuesto, no solo se quiere ganar el respaldo del pueblo en la encuesta, sino que cada uno está haciendo lo que en sus manos políticas está para ir sumando apoyos. Y si hay generosidad en todos, que yo pienso que ese es el acuerdo que se ha establecido con el partido, pues todo ese trabajo que han hecho los seis, al final solo va a ganar una persona. Creo que eso todos lo tienen claro. Quien gane la encuesta y todo el trabajo que han hecho los seis, pues tendrá que cerrar filas con, no con la persona que gane solamente, sino con el proyecto de la transformación y su continuidad. Y eso a mí me parece muy interesante. Yo es lo único que diría, Vicente, creo que... Gracias.